Y luego de colisionar con otro vehículo, un taxi se incendió a la altura del peaje en Iquía. El incidente que detuvo por algunos minutos la movilidad en este sector no dejó lesionados y fue controlado por diferentes personas con extintores. Las autoridades recuerdan la importancia de revisar periódicamente las condiciones mecánicas de los vehículos y llevar completo el kit de carreteras. Por favor, revisen el carro antes de salir. Siempre tengan mucho cuidado cuando los están explorando o revisando, pues no dejar nada de objetos de fibra común en los compartimentos como por debajo del capó, del compartimento del motor.